Bueno, Gabriel, Moro, Gastón, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo se preparan para el estreno del encargado en Star Plus? Con mucha expectativa, con mucha expectativa. La verdad que fue un proyecto que lo filmamos hace un año ya, entonces estamos con muchas ganas de ver los resultados, de ver qué le genera el público, bueno, con muchas ganas de que salga y que se complete lo que se tiene que completar, que es con la mirada de la gente, ¿no? Así que ojalá le vaya muy bien, creemos que es un proyecto a la altura, con una buena historia para contar, así que con mucha expectativa. Lo bueno es que estas expectativas son recíprocas en el público, porque se viene hablando hace mucho de este proyecto, se sabe que tiene un elencaso, ¿qué fue lo que a ustedes los sedujo para trabajar en esto? A mí el guión, la verdad, bueno, Mariano y Gastón son muy convocantes y me gusta mucho el trabajo que hacen en cine, y veníamos hablando de trabajar juntos y apareció, pero la verdad es que los guiones son impecables, y cuando hay un buen guión, o en este caso 11 buenos guiones, me parece que es una fortuna para nosotros. Tal cual, tal cual, los guiones son brillantes, brillantes y bueno, también me pasa lo mismo, también como espectador los disfruto mucho a Gastón y a Mariano y bueno, y Guillermo, laburé con Guillermo, en lo personal, hacía 15 años que no trabajábamos, así que todo, todo fue un generador de ganas de empezar a hacerlo y de muchas ganas de verlo. Puma, vos venís trabajando hace un montón en cine, en teatro, mucho en televisión, ¿cómo es esto de adaptarte a estas nuevas plataformas? Sí, y la diferencia, lo decía hace un ratito, radica básicamente en esto de llegar a todo el mundo, esto es muy fuerte, es una gran responsabilidad y me encanta y lo merece, lo merece nuestra industria, porque estamos capacitados para llegar a todas partes del mundo con excelente calidad y este orgullo de que nos vean en todas partes y que vean lo que tenemos, nuestras actrices, nuestros actores, nuestros productores, nuestros directores, nuestros guiones, así que es una gran oportunidad, así que con mucha expectativa, mucha alegría y muchas ganas. ¿Cambian las sensaciones frente al estreno esto de saber que no se va a ver solo en Argentina, sino en todo el mundo? Y sí, qué sé yo, igual a mí me encanta, siempre tengo, hago una cooperativa en un sótano y tengo una felicidad enorme, así que la idea es eso, la alegría grande de hacer lo que nos gusta, y sin duda que esto es algo más, pero ya de por sí, uno ya de participar en un proyecto y con gente de calidad y compañeros y compañeras que uno admira y que le encanta trabajar es una alegría muy grande y que encima te vean en Oslo, está buenísimo. Claro, porque además es una vidriera del humor argentino, porque es una historia bien argentina. Netamente, eso, exacto, eso está muy bueno también, y me encanta en lo personal también eso, porque a veces que uno hace, o te invitan a participar en proyectos que a mí particularmente me irritan un poquito, perdón, que es el tema del neutro, y digo, ¿por qué neutro? Quiero hablar en mi idioma, porque si nosotros vemos cine español, vemos cine mexicano, ¿por qué no podemos hablar de lo nuestro? Y eso se entiende perfectamente. Pero es algo que se reproduce también en el ambiente musical y ahora en las ficciones con esta globalización. Sí, yo en eso no estoy de acuerdo, creo que cada país tiene que hablar con su idioma, y hacer las cosas bien y hacer las cosas buenas para que sea atractivo y las personas de otros países se interesen, y por ahí si hay una palabra que no entienden, ¿qué significa esto? Tampoco es tan difícil. Sí, creo que el peligro de la globalización justamente es pasar a hacer todos lo mismo, y no es eso lo jugoso de la globalización, sino el provecho tiene que ver con disfrutar de otras culturas, disfrutar de esto, de una historia argentina, con un humor argentino, me parece que eso es lo más lindo y lo más rico, más que contar historias prefabricadas para todo el mundo, sino tener una historia con identidad. Con olor, tu olor. ¿Cómo fue, me decían, lo grabaron el año pasado, en plena pandemia, con mucho protocolo, ¿cómo fue eso el desafío? Porque es un elenco tan grande. Yo miraba los primeros capítulos y digo, ¿lo que habrán hecho? Es tremendo. Tremendo, pero además no solo el elenco es grande, porque el elenco de Última es lo de menos, el equipo era gigante y yo nunca sabía con quién estaba hablando, porque siempre todo el mundo tenía los barbijos. Entonces de repente yo decía, bueno, ¿será de producción? ¿Será? Como ni idea, aparecía gente todo el tiempo cubierta que no sabía quién era. A él era inconfundible, pero después te probabas con compañeros, ¿era él o mi villano favorito? Oye, claro. Hasta el cual. Pero es admirable eso, ¿no? Cómo poder generar química que eso traspase la pantalla en un contexto que no era favorable. 704 hisopados. Sí, claro. Yo me levanté y tenía un hisopado. Nos teníamos que hisopar todo el tiempo. Y todo el tiempo ensayabas y ya te lo tenías que poner o te lo sacabas para la toma y enseguida venían a decir barbijos, barbijos, ¿a quién va barbijo de nuevo? Sí, fue muy complicado trabajar. Sí, ahora que lo pienso parece surrealista volver a ir, ¿no? Sí, aparte fue una serie que dio mucho trabajo. Más allá del elenco principal, creo que hubo más de 100 bolos en toda la serie. Entonces todo el tiempo entraba gente nueva, más el equipo, como dice Moro, que era gigante. Y filmamos casi más de cinco meses, que para una serie es un montón. Entonces, bueno, fue arduo. ¿Le tocó hacer parates en el medio? Tuvimos uno solo, creo. Uno solo, que fue cuando Guille se contagió de COVID, que paramos 12 días. Re bien. Claro, él al estar todas las escenas era imposible seguir, entonces fue la única vez. Claro, re bien. ¿Y qué fue lo que...? ¿Se sienten identificados con algo de cada uno de sus personajes? No sé, Puma, si vos le querés hacer la vida imposible a alguien. Sí, la verdad que sí. Sí, en cositas obviamente, sí, por supuesto. Y ustedes chicos, ¿qué es lo que más les gustó? ¿El personaje propio? Sí. ¿Es eso en total? Bueno, en mi caso, la verdad es que el personaje es cercano en el sentido de que es como muy naturalista, si se quiere. Pero no es cercano en el sentido de que la vida que tiene esta mujer no tiene mucho que ver con la mía. Pero era interesante porque estaba al cuidado de un niño todo el tiempo y entonces, nada, estar en contacto y actuando con un niño era interesante. Porque, bueno, porque había que contenerlo, ayudarlo, en fin, es muy genio el Eno, sino porque nada, no deja de ser un niño en medio de todo esto que acabamos de decir, de mil personas con barbijo, sin barbijo, exigiendo cosas porque es un tipo de serie que tiene una calidad muy alta y que es muy exigente a la hora de trabajar. No se hace una toma, se hacen 120. O sea, de cada cosa es mucho. Entonces, de repente, un niño, un perrito, o sea, situaciones que eran como divertidas y a la vez trabajosas y a la vez interesantes para lo que se va componiendo, digamos, o armando en ese pequeño universo. Claro. Ahí tenías un ejemplo de la responsabilidad, ¿no? Del personaje, ¿no? Total, total, total. En mi caso fue muy sencillo porque, bueno, un poco el vínculo que tenía que armar era de maestro y aprendiz, ¿no? Y en esa sintonía yo iba como actor también, ¿no? En el sentido de poder aprender de gente como Guille, como el Puma, gente con la que me crecí, con la que me crecí, con la que crecí, me crecí, no, sí, está bien, lo voy a aplicar. La con la que me crecí como actor, ¿no? De alguna forma. Entonces fue algo muy lindo, de mucho, nada, de eso, de palparme de eso, de trabajar con eso. Y un poco mi personaje es como uno de los más ingenuos de la serie, está muy de testigo de lo que ocurre, más allá que después se va involucrando más a lo largo de la serie, al principio está como desde un lugar más satelital y era interesante eso también de trabajar, de estar ahí, no estar, pero estar, nada, lo disfruté un montón. Claro, y estar cerca esto de Guillermo que siempre hablaste de la admiración que sentís por él. Sí, 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 porque bueno, nada, siempre cuento que yo a los 12 años le llevé una carta al teatro diciéndole que quería trabajar con él cuando sea grande, cuando sea, y bueno, 10 años después hice del hijo de él en el clan, y 7 años después Guille me recomendó para esta serie con Mariano y Cogastón, que me habían visto en algunas películas, pero no me conocían como actor, y bueno, y volví a trabajar con él. Sí, pero sí, arrancó así con esa admiración que vos decís. Es lindo, no sabía. Es lindo, es real lindo. Y a vos Puma, ¿qué te pasa desde este lugar de mayor trayectoria cuando te encontrás con compañeros, con colegas que te admiran y que tienen así el deseo de trabajar con vos? Porque una cosa es cuando vos empezás, o sea, vos estás del otro lado, ya venís con una carrera, pero decís, me encuentro con estas figuras. A vos Puma desde el otro lado, ¿cómo lo procesás? Ah, no lo puedo creer. No lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer, sinceramente. Bueno, agradece obviamente, pero me genera, a mí, como yo les digo, a mí me encanta laburar de esto, y bueno, compañeros como ellos, que vienen con unas ganas tremendas a laburar, es genial, es un premio. La verdad, yo siempre digo esta palabra, premio, porque para mí el verdadero premio es hacer lo que no le gusta, sentirse así. Y en este caso, bueno, pasa esto y me da pudor, obviamente, pero, y ahora que no lo puedo creer, pero... Bancátela, que no te dé pudor. No, me da pudor, la verdad que me da pudor, pero bueno, este... Es una alegría enorme participar en este tipo de proyectos y tiene que ver con el protagonista, porque esto lo genera el protagonista, Guillermo. Él lo genera, él nos ha convocado. La verdad es esa, a mí me llamó él. Él me llamó por teléfono y me dijo, ¿quieres trabajar conmigo, mi amor? ¿Cómo le vas a decir que no? Pero es un premio, que te elijan es un premio, es el premio de la vida, es que te elijan, para lo que sea, que te elijan, es con vos. Y eso es la gran gratificación que uno tiene. Sí, y aparte conociendo la obsesión con la que trabaja Guillermo, que él recomiende o ponga al servicio tu nombre... Por eso. ...para una producción de esta magnitud, es bueno, un premio lo que dice el Puma. Es un premio. Y cómo lo ven a Guillermo en este papel tan complejo, y a la vez, es bastante perverso. Extraordinario. Guillermo no es que es un excelente actor, es extraordinario. Entonces es eso, y en este personaje lo van a ver a esa altura de extraordinario. Yo creo que cuando me enteré que iba a ser Franchella el encargado, pensé, es perfecto. Y la verdad es que lo sigo pensando, y viéndolo también me parece perfecto, como que es el personaje. Para él, y él para el personaje, no sé, como que hay ahí un maridaje espectacular. Sí. Y que le permite a él también lucirse y pasearse por distintas, no solo por el humor, sino por cosas más oscuras, ¿no? Que también las tiene a Mane, que le salen muy bien, que es muy disfrutable ir viéndolo... Sí, los matices, ¿no? Exacto. Sí, yo me animo a decir que va a ser uno de los mejores papeles de su carrera, porque mezcla dos cosas que él viene trabajando hace mucho tiempo, que es el humor popular que él supo construir a lo largo de su carrera, y al mismo tiempo la oscuridad con la que viene trabajando ciertos papeles últimamente, lo maridaje, esa palabra, ¿no? Lo marida todo acá, y la verdad que está buenísimo. Y es, aparte, un actor muy generoso, que todo el tiempo está ocupado no solo de trabajar su personaje, sino de darle al otro el lugar para que se luzca, para marcarle el timing del chiste, de la precisión, y eso uno como actor lo agradece un montón. Lo último. La frase de la serie es, Con Eliseo no se jode. ¿Con qué cosas no se jode con ustedes? Así, individual. Qué difícil, viste. A ver. Con nada, no se jode. No se jode con nada. Mirá, los puse en aprietos, ¿no? Sí, sí, sí. Es difícil. Sí, con qué no se jode. En mi caso, con la falta de comunicación, con si tenemos un problema, hablémoslo, más que ir por atrás, o la ética, no sé, me parece que es como, trato de manejarme así y espero lo mismo del otro lado. Sí, yo creo que con algo con el respeto, digamos, que con respeto se puede todo, digamos, joder y todas las cosas, pero con ese límite sería. ¿Pero después? Se quedó pensando. No, no, sí, sí, está bien. Sí, la verdad, a mí no me gusta joder tampoco. La verdad, joder no me gusta, y la joda no me gusta. Vos sos muy jodido. Sí, soy muy jodido. Me gusta divertirme, sí. Sí, todo eso de joder, joder, tengo una máxima fácil que atablarlo. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Gracias.